Hola. Pasa, Irene. ¿Qué querías hablar? Quería comentarte las últimas noticias. Cuéntame. Acabo de reunirme con Acuña. ¿Ah, sí? Y he conseguido convencerle de que me readmitan el partido. No, es estupendo. Enhorabuena. Gracias. Sabía que te alegrarías por mí, porque te alegras, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo lo has conseguido? Bueno, tú sabes, los políticos en el fondo son gente eminentemente práctica. Y se ha dado cuenta de que me necesita. Claro. ¿Y por qué decidió prescindir de ti en un principio? Yo creo que se dejó llevar por malas influencias que le hicieron ver que no podía fiarse de mí. ¿Y eso es así? Eso parece. Sobre todo teniendo en cuenta que alguien le llamó para advertirle que yo había enviado las fotos de los escarceos de su mujer con el profesor de tenis a la periodista Ana Monterrosa. ¿Acuña cree que fuiste tú? Oh. Pues sí. Y es normal. ¿Qué otra persona podía haberlo hecho? Pero por fortuna he recuperado las fotos y se las he devuelto a Acuña. Y has conseguido que te readmitan el partido. Ajá. Hay que ver las vueltas que da la vida. Sí, sí. Ha sido un giro inesperado. Enhorabuena. ¿Algo más? Sí, espera. ¿Se te ocurre quién ha podido avisar a Acuña de que yo envié esas fotos? ¿Me estás acusando? Nadie sabía de la existencia de esas fotos o algo tú. Tú estás delirando. No, estoy más lúcido que nunca. Por eso tú misma me diste las fotos, ¿no? Para que yo las utilizara contra Acuña y hacerme quedar como un traidor delante de él. ¿Por qué querría hacer yo algo así? Eso es lo que me gustaría que me explicaras. Yo no he sido, Armando. Ten por lo menos la vergüenza de confesarlo. No tengo nada que confesar. Fuiste tú. Mira, podría darte mil razones para hacerlo, pero no. No he sido yo. ¿Por qué lo hiciste? Téntame, Armando. Dime la verdad. Irene. Irene. Tranquila, tranquila. Un médico. Sí, espera, tranquila.